Así lo dice el amor Alejandra Franzoni del Moral Franzoni del Moral Disculpe, nos acompaña Precisamente aquí en el estudio Alejandrina Franzoni del Moral Una esperanza de vida a Alzheimer México Buenas noches directora Buenas noches El primer ministro de Gran Bretaña Destinó un presupuesto multimillonario La semana anterior para enfrentar la demencia Senil, ¿cuál es la demencia Senil a Alzheimer Y qué avance Se da en la materia en México Y presupuestos para atender este Plajero de la humanidad Bueno, buenas noches primero que nada Gracias por acompañarnos Muchas gracias Bueno, la enfermedad de Alzheimer Es la más común de las demencias El presupuesto que hay en México Desde luego, pues no es el mismo Que hay en ciudades del primer mundo Nosotros en México Se supone que invierte 357 millones de pesos anuales Para combatir los efectos De la enfermedad de Alzheimer Eso es los últimos datos Que me dieron de, este, según la ADI Y la demencia Lo que sí le puedo decir Es que demencia senil Es un término, pues, como que muy general Porque hay muchos tipos de demencias La demencia del tipo Alzheimer Hay demencia vascular Hay demencias mixtas Hay demencias por, este, tiroides Hay diferente tipo de demencias El Alzheimer es la más frecuente De las demencias Y la enfermedad de Alzheimer Que es la más común Es progresiva, degenerativa Y provoca el deterioro de la memoria Del pensamiento y de la conducta Se atribuye, pero sin comprobar Que una causal para su desarrollo Podría ser un estado de estrés permanente Falta de sueño Y una vida con carencia de agentes nutritivos ¿Esto es real o entra en esa serie de mitos Y realidades sobre el Alzheimer? Pues, pues yo creo que entra un poquito Dentro de los mitos Porque el origen realmente Aún es desconocido Actualmente los investigadores Están trabajando sobre posibles causas Como daño neurológico Deficiencias químicas Anormalidades genéticas Virus Tóxicos ambientales Disfunción en el sistema De defensa del organismo Pero realmente Hay un Todavía hasta el día de hoy Hay un gran vacío Digo, aunque se está avanzando mucho En todo lo que es investigación Pues sí, todavía hay mucho desconocimiento Acerca de realmente Cuáles son las causas reales Se atribuye al aluminio Se atribuye a muchas cosas Pero realmente Es un mito No se sabe realmente Hay muchas investigaciones En México Teníamos Teníamos un gran investigador Este Que tenía El banco de cerebros En el CIMBESTAP En el Politécnico Nacional Y desafortunadamente Este Pues al doctor Raúl Mena López Este Tuvo una Una complicación Este A nivel cerebral Entonces Bueno Dentro de De todo Si hay investigaciones Se sigue trabajando En su laboratorio Y este Y Pero pues sí La enfermedad de Alzheimer Es Es terrible Las cifras Realmente son Alarmantes Este Porque La demencia Cualquier tipo de demencia Afecta a uno de cada 20 Personas mayores de 65 años Una de cada 5 Personas mayores de 80 años En todo el mundo En México Se calcula Que el 10% De los mayores de 65 años Padecen Enfermedad de Alzheimer Y esto significa 610 mil Personas Entonces Pues realmente Si estamos hablando De que Que se estima Que para Que Que hay 35.6 millones De personas Con demencia En todo el mundo Para el año 2030 Se estima Que habrá Que habrá 65.7 millones Mientras que Para 2050 La cifra aumentará A 115 millones De personas En el mundo Con algún tipo De demencia No estoy hablando De Alzheimer Únicamente Pero si usted Claro La pirámide Poblacional Se ha invertido Y hay más Más adultos mayores Actualmente Que Este Pero pues sí Aunque Este Se La alternativa De vida Ha aumentado Pues sí Pero Pero también Las demencias Todas las enfermedades Con deterioro Cognitivo Han aumentado Exponencialmente Es terrible ¿Cómo Diagnosticarlo De manera Temprana? Sí Bueno Es muy importante Este Que Bueno La enfermedad De Alzheimer Se presenta Primero Con olvidos Mala memoria Muchas personas Dicen Bueno Y se bromea Y se bromea Con que Ay si ya Tengo a la hermana Atrás Y ya me dio Alzheimer Y realmente Pues bromean No Desconociendo Totalmente Lo que es realmente Lo que significa La enfermedad De Alzheimer Porque no Nada más Son los olvidos Es que si Empieza Con Olvidos Frecuentes Pero cuando Se te olvida A todo el mundo Por estrés O cualquier cosa Se nos olvida Donde dejamos Las llaves O donde dejamos Alguna cosa Cuando se olvida Para que Sirven Las llaves Para que Sirve Una taza Pues eso Es sumamente Preocupante Porque ya no Es nada más El olvido Y los olvidos La memoria Reciente Es la más Afectada Al principio Empiezan a repetir Muchas Las cosas Y bueno Es importantísimo Cuando una persona Siente que Algún familiar Tiene Olvidos Muy frecuentes Pues acudir A un médico Para que Realmente Tenga un diagnóstico Temprano Porque esto Si mejora mucho La calidad de vida De un paciente El tener un diagnóstico Temprano Que esté Bien medicado Y además Que tenga Terapias alternativas Respecto al número De casos En la República Mexicana Ya nos decía Que era elevado 610 mil ¿Verdad? 610 mil ¿Y la tasa Será progresiva? Ah sí Por supuesto Le estoy diciendo Que sí Desafortunadamente Este Cada vez Hay Cada 7 segundos En el mundo Se diagnostica Una persona Con algún tipo De demencia Entonces Realmente Sí es Alarmante En México Actualmente Bueno Ya Está El Instituto Nacional De Geriatría Dentro Este Que ya está Trabajando Les acaban De Donar Y van a hacer El instituto Este Para atender Todas las enfermedades Este Que van acompañadas Con la edad Con personas De edad avanzada Y dentro de ellas Va a haber un centro De día También Para atender A pacientes Con Alzheimer O cualquier tipo De demencia En Alzheimer México Y AP Lo que tenemos Es un centro De día En el cual Los pacientes Acuden Durante 9 horas A recibir Terapias De sobre Estimulación Que es muy Importante Pero Este Para que puedan Este Ingresar Bueno Los pacientes Tienen que estar Bien diagnosticados El diagnóstico Lo lleva a cabo Un geriatra Este Neurólogos Psiquiatras Pero si es Muy muy importante Este Acudir a un médico Que tenga realmente Conocimiento Y después Se hacen pruebas Neuropsicológicas Que son muy importantes De que se llevan a cabo Para saber En que nivel Se encuentra el paciente Y si Este Aunque las demencias Terminan Y el deterioro Cognitivo Igual a la demencia Vascular Los También tienen olvidos Y bueno Es muy muy parecido El deterioro Si es diferente La En la enfermedad De Alzheimer Haga de cuenta Que se van deteriorando Como en una línea Pues engrinada El deterioro Es progresivo Pero en la demencia Vascular Cuando les dan Este Infartos cerebrales Pues se mueren Ciertas zonas Este De neuronas Y viene Un Una baja Este Terrible Después Se mantienen Estables Durante un tiempo Si dan Otro infarto cerebral Entonces va bajando Entonces Si es importante El saber Este Qué tipo De demencia Es El El Si tener Identificado Qué demencia Padece Porque Los medicamentos Si cambian Y personas Hipertensas Con diabetes Con todo Tienen que estar Perfectamente Bien atendidas Para Este Evitar Pues Mucho Este Que vuelvan a tener Otros Tratos Infortunadamente Doña Alejandrina Franzoni De Moral Se aporta Este espacio Te voy a invitar De nueva Contra Seguimos con ABC7 Centra El Cuadrante En su Programación Así Así Dice La Amor Así Lo Dice La Amor smaller De Sus Chau Si Si They You